La cantante Morgana Love aseguró que su condición de transexual no ha sido impedimento para su desarrollo profesional, pero sí ha sido víctima de discriminación porque la sociedad no está educada para respetar a las personas diferentes. Creo que en cualquier campo la gente te critica por todo lo que haces, no tenemos una cultura de respeto y nos la pasamos criticando al otro por cualquier cosa, viboreando, creo que somos una cultura experta en viborar, qué horror, pero así es, creo que nos hace mucha falta educación al respeto. En entrevista con Otimex, la Soprano refirió que aunque en México el ambiente operístico es muy complicado, su talento ha sido la mejor carta de presentación para continuar desarrollándose. Cuando haces las cosas con pasión y con convicción no tienes por qué quedar mal con nadie. Entonces eso ayudó mucho que el director, por ejemplo, cuando estaba en la compañía de ópera, Liem, Eduardo García Barrios, era mi jefe, pues era el director de la compañía y él me dijo, no, ¿sabes qué? Mientras tú sigas cantando bien, mientras sigas actuando y teniendo la interpretación que necesitamos para los papeles, no va a haber ningún problema en que salgas vestido de hombre o de mujer. Morgana Lop inició su transición a los 28 años y fue hasta los 32 años cuando viajó a Tailandia para su cirugía de reasignación. Actualmente tiene 36 años y se desempeña como cantante pero también como actriz de teatro y cine. Estoy muy contenta después de Esperando a Godet, nos fue muy bien, fue una experiencia muy bonita, muy intensa en teatro y descubrí muchas cosas de mí, me gustó mucho actuar, no sabía, digo, soy cantante de ópera, pero nunca había tenido la experiencia de actuación pura. Entonces creo que voy a hacer por ahí algunas otras cosas que vienen. El disco, vamos a entrar a Fondeadora, ya en estos días subimos a la plataforma para empezar a recaudar los fondos para hacer el disco y va a tener todo lo que ha sido mi vida desde que no era Morgana hasta ahora y lo que viene después. Reconoció que aunque sí hay una evolución en materia de derechos para las personas transgénero, sigue habiendo personas con demasiado odio dentro de sí mismos. Las personas trans o las personas LGBT o las personas diferentes, también somos personas, somos seres humanos y nadie tiene por qué atacarnos, a nadie, no tenemos por qué atacarnos. Pero hay gente que todavía no entiende eso, que no entiende que también tenemos derecho a una vida, que no entiende que hemos sufrido por muchas cosas como para que además venga gente muy ignorante, y nos ataque. Con información de Maricruz González, Notimex.